La boda de Julián Campos y Kimberly Sedeño seré en los próximos días, aunque más de una se opone a esta relación. Campanita, felicidades por tu boda. ¿Cuándo te casas? El 20 de julio. ¿Seguro te vas a casar? Obvio. Porque nos llegó la información que alguien trata de meterse en tu relación y que aparentemente no te casarías. Bueno, no solo es alguien, son muchas las que se quieren meter en mi relación. Pero no lo logran porque Julián es un hombre centrado, sabe lo que hace. Además que hay mucha comunicación, mucha confianza entre nosotros y me cuenta todo lo que pasa. Así que chicas, cuidado. ¿Es cierto que algunas chicas le escriben por internos o redes sociales y le mandan fotos de sus partes íntimas? La verdad que sí, le mandan fotos. Pues yo también tengo las redes de Julián en mi celular, él tiene las mías en su celular. Pero porque a veces uno se queda sin internet y por trabajo tenemos que subir las fotos. Y si hemos visto, es más, él me enseña cuando le escriben y a veces hasta incluso nos mofamos y en la última foto salió una patada así y puso fuera de aquí grilla. Entonces es algo que no deberían hacer chicas porque primero deben respetarse como mujeres, saber que Julián se va a casar conmigo. No van a dañar una relación tan bonita como es la de nosotros. ¿Es cierto que tú les contestas a estas chicas ofrecidas que le escriben a tu novio? Sí, hay veces que les contesto, hay veces que les contesta Julián. No las insulto, pero sí les digo que traten de respetarse un poco porque está mal, está mal lo que están haciendo. No hagas lo que tal vez no te gustaría que te hagan a ti. Entonces, sí, llega un momento en que tú dices, ya pues, deja a mi esposo en paz, no debería pasar. Una desconocida acosa al colombiano y lo llama al celular hasta en la madrugada y lo amenazó con impedir la boda. Lo llaman, no sé, le preguntan, ¿tú eres Julián? Incluso se hacen pasar por personas de televisión, no sé si sea verdad, pero se hacen pasar por personas de televisión diciéndoles como que hola soy tal persona de televisión, ¿me conoces? Entonces, como que lo primero que hace Julián es investigar si en verdad es el número de esa persona para, ¿me entiendes? Tal vez no cometer ningún error, nada más. O sea, como que le quieren hacer un casting privado. Eso lo hace Rayo. A los cuatro pasos. Ok, bueno, felicidades por tu boda, espero que nos invites. Están todos, no, la verdad que sí, tengo muchas personas de TC que están invitados porque de ahí nació el amor de nosotros y pues ya saben, les va a llegar la invitación a los que están invitados y a los que no, no, qué pena. Mauricio Altemirano, de Boca en Boca.